No lo trates, no, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Yo lo vendo, humo, contigo he sido real, fabricarme un caso es ilegal, ese chisme me lo fumo, tu opinión voy a quemar, no estoy hablando de guardia, pero tú eres lo oficial, esperando por ti a ninguna le hable, estoy en libertad y no le he dado cable, con el récord limpio soy culpable. Yo vivo a mi manera, te doy tabla si me pides madera, me dicen colocas dando bandera, tú habla como si me conocieras. No lo trates, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. No lo trates, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Y eres de mi amor, y me dicen que eres sincero, me pide por favor, me promete el mundo entero, sé cuál es mi valor, y no quiero a un bandolero, tengo un corazón, y merezco el amor de un hombre real. Estoy lista, estoy lista, estoy lista, pero dime, no lo trates, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Yo no te engañé, mami, da, tú sabes lo que es, estás intentando pa' ver si confieso. Yo no te engañé, mami, da, tú sabes lo que es, estás intentando pa' ver si confieso. Nadie, 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 nadie. Síguitari, nadie, nadie. Hay una diferencia entre una flor y las hojas que la rodean, y las hojas que la rodean. ¿Por qué otra si tú eres Special Edition? Gracias por ver el video.